Pues este accidente cobró la vida de una mexicana, se trata de Yolanda Delfín. Las reacciones las tiene nuestro corresponsal Rey Rodríguez. Muy buenas noches, Rey, te saludo. ¿Qué tal Patricia? Un gusto saludarte. Y bueno, aproximadamente en unos dos días podrían ser repatriados los restos de la estudiante mexicana Yolanda Delfín Ortega, fallecida, como bien dices, en el accidente ferroviario en España. Esto lo confirmó Patricia, la embajada mexicana allá en Madrid, que ha estado en estrecho contacto con las autoridades de ese país para acelerar los trámites para el regreso de los restos de la mexicana. Luego del accidente, pues el embajador de México en España, Francisco Ramírez, pues se trasladó al lugar de los hechos para conocer la situación y estar en contacto directo con las autoridades. Igualmente, pues ya se trabaja en el proceso de indemnización que lleva a cabo la propia compañía del tren por la muerte de la joven de 22 años, originaria del estado de Veracruz. Las autoridades mexicanas en Madrid han dicho que darán todo el apoyo necesario a los familiares de Yolanda que se encuentran allá en España para las gestiones de repatriación del cadáver lo antes posible. Patricia. ¿Reice, sabía qué hacía ella en España? Sí, fíjate Patricia que Yolanda Delfín Ortega, pues llevaba aproximadamente como seis meses en España, era estudiante de Derecho de la Universidad Anáhuac en Jalapa, Veracruz, y se encontraba en España por un intercambio estudiantil. que regresaría a México en agosto tras concluir el semestre. Y déjame decirte también que las redes sociales jugaron aquí un importante papel. Su novio había tenido contacto con ella a través de las redes sociales poco antes del accidente y una vez que ocurre, pues este hecho, pues activó toda una búsqueda a través de las redes sociales hasta que, bueno, se conoció esta triste noticia, Patricia. Bueno, pues triste noticia, nuestra solidaridad con la familia de esta chica que, pues, deben estar pasando momentos terribles. Muchísimas gracias, Herrera Rodríguez, desde la Ciudad de México. Gracias.